Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí somos una población que apenas llega al mundo sindical, somos jóvenes que nos ha llegado y lógicamente el sindicalismo que venía con unos principios articulados de democracia, pues ingresa con un postulado de extrañamiento y a la vez de connotación del gobierno neoliberal. Y era la homogenización del pensamiento, las estructuras únicas, los pensamientos únicos que nos llevó a la globalización básicamente. Y en esa globalización cuando las mujeres ingresamos encontramos lógicamente estructuras de resistencia a la diferencia. Y el principio de igualdad se tornaba mucho más complejo para particularmente en el mundo sindical. Esos son como los postulados que jóvenes y mujeres hemos construido en torno al contexto del modelo neoliberal. Un modelo homogenizante. Entonces que dijo de entrada, dijo, no, nosotros en la pelea por la igualdad. Pero hoy que venimos de ginebra, de pelear con el término de la igualdad, quien estaba representando a los trabajadores y los trabajadores domésticos, nos hizo caer en cuenta de la importancia de la diferencia. Es decir, tanto la igualdad como la diferencia en el mundo sindical son esenciales. Y lo decía Domingo en su discurso esta mañana. Hay diferencias, hay diversidad de ideas en la juventud. Esa diversidad nos ha de llevar a liderar con toda la diversidad que somos. Nos ha de llevar a tener contradicciones entre nosotros graves o de ruptura. Pero sí sabemos que nuestro núcleo fundamental lo tenemos en el gobierno y básicamente esa ha sido nuestra apuesta en la central militaria de campeones. Combatir el modelo y también quienes nos representan como es este gobierno. Esos fueron más o menos los postulados que se escucharon en la mañana. Y como dice Carmenza, con los postulados hemos mirado entonces este proceso de crecimiento de la central que tiene. Bueno, en una introducción, más o menos en esa introducción, yo creo que hay una necesidad fundamental en la central que organiza una población mayor cuyo ingreso al mercado laboral ha sido muy masiva, desde el 50 fue más o menos el 20%, pero el 70 en adelante ingresamos al merece, el 70% de las mujeres ingresó al mercado laboral. Y ese incremento hace que el ingreso al mercado laboral obligará también a que las mujeres comiencen por organización puntual en el mundo sindical. El desplazamiento progresivo de las mujeres de la industria estuvo acompañado por los postulados que se tuvieron, sobre todo los postulados gerencianos. Entonces entonces los postulados gerencianos tenían un modelo, como fue el modelo proveedor, el hombre del proveedor del robo, y era quien sostenía la familia. Y lógicamente pues, a la interesada de mujeres, el único modelo que ellos tuvieron fue, es mejor tener manobra barata, cualificada si se quiere, pero con personas que se pueden someter a esto, que no necesiten mucho el salario, porque lo van a complementar al del esposo, y que a la vez no estén en cargos de la industria tan necesarios, pero sin los servicios. Y eso fue, los postulados que nos tocó empezar con ese contexto, a las mujeres en el mundo laboral. Por eso, en la gran industria huelga, todo lo que ustedes han visto de ingresar a las mujeres, ha sido solamente para que ellas obliguen los cargos de servicios. Donde, específicamente nos tocó el contexto de la unificación del mercado capitalista mundial. Y después de esa unificación del mercado capitalista mundial, nos toca la apertura, y lógicamente pues, tenemos otra expectativa frente a la connotación que podamos tener en el mundo sindical. Aquí están las prelizas que nos dieron, y el ingreso a este mundo laboral, y a mujeres y a jóvenes. Esa misma connotación fue la que precarizó todo el mercado, todo el empleo formal, y fue el que calificó para ingresar a los jóvenes al mercado laboral hoy. Todas esas prelizas que ustedes ven ahí. Luego, en la educación, el desarrollo de la competencia y la certificación ocupacional, fueron la verdad para generar igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres. Pero era la igualdad que ya sabíamos. No, usted es igual, usted también. Sin embargo, así usted esté en el mismo puesto, a usted le puedo pagar menos, a usted le puedo pagar un poquitito más. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué se estábamos en el mismo sitio, en el mismo rango? La respuesta era la misma. Es que, por eso, vinculamos a mujeres que no necesiten mucho de un salario completo, que tengan esposo que las sostenga, o que vengan de familias muy pudientes. Y así mismo le dicen hoy a nuestros hijos y nietos, le dicen lo mismo, ¿no? Que tengan más bien unas condiciones claras. El otro postulado de esta, digamos, lo de esta premisa para el tema, son las responsabilidades familiares. Cómo las responsabilidades familiares afectaron esencialmente a las mujeres. O sea, a las mujeres cuando ingresamos a un grupo laboral, muchas perdimos el hogar porque no éramos capaces de responder desde la fuera de la edad. O sea, si los hijos se desequilibraron o ingresaron a la droga y las culpables como las mujeres, o uno sentía pena de ir afuera y no poder vivir del todo en la casa. Y de ahí que muchas mujeres se adquirieron de enfermedad bastante graves y delicadas que difícilmente se reponen de ellas. Igualmente les corresponde a los hijos y a la asignación ingresar con estos temas que son bastante duros para subir a la obra. Entonces, en esa dimensión pudimos también asistir a lo que fue la deslaboralización y la precariedad laboral. Donde hoy el desempleo básicamente es del 12.7% y la informalidad fue creciendo con esos postulados. Lo que les quiero decir es que todo el trabajo que al cual ingresamos la mujer y todos los postulados que el capitalismo creó en ese paradigma, lo que hizo fue quitar la informalidad, precarizarla y volver todo el trabajo formal informal con esos postulados. Entonces, recuerden, mano a obra barata, salarios complementarios o integrales en un tiempo y en los sectores donde no se tuviese que ganar mucho o sectores que no le aportaban mucho al producto del mundo del país como servicios. Y ahí en esos sectores está la gran gama de las mujeres que trabajan durante este país. Y finalmente, pues, empieza la informalidad a un porcentaje que ya va de esa forma.